Nos escuchan, nos escuchan aplausos Música ¿Y dónde están las viejas gritonas de esta noche? ¿Dónde están las que mandan en su casa? ¡Arriba las tóncicas! Viejas no atallosas Pero así las queremos aunque nos den invierno Se vale quebrarlas viejo, se vale quebrarlas hombre Bailamos con gris anoche Bailamos arreando los muros viejos ¡Súperle! Ya agarramos la bebeta, ya agarramos la bebeta Desde tres semanas antes Lo malo que nos invita, compadre Eso es lo malo, pues ¡Ahora me está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos para los toros, mi amigo! Y arriba la soltería, banda Esos solteros y solteras que levantaron la mano Ya toca, dijo la loca Ya días que no Hagan parejitas ¿Quiere la quiere? Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba, arriba ¡Ea, ea! ¡Venga, vamos! ¡La gente de las gradas no se duerma! ¡Solera!